ok aquí tenemos a michael jackson que va a ser usted michael jackson cantar o bailar las dos cosas entonces no que no le digan nada a michael jackson vaya va a saludar al público primero se va a presentar michael no le da caso a los que le están extrayendo michael música dj música dj ¡Suscríbete al canal! 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 vez? Vamos a ver, ¿qué dice? Para pedir lo mejor y lo único salvable de este concurso. ¿Cómo, cómo, cómo? Lo único salvable de ese concurso. Ah, escuchen bien, que hasta el momento ha sido lo mejor y lo único que se salva de este concurso. Ok. Vamos a ver, califique de ahí, papá, póngale, póngale. Vamos a ver. ¿Qué te pasó? ¿Se golpeó? Con tacones. Los clavos le van a zampar hasta el fundillo. Vaya, vamos a ver, ¿qué le pareció a usted, Héctor? Perfecto. Me respeto a 10, actividad 10, desempeño 10 y perdón público 10. Ok. Entonces, hasta el momento, la mejor calificada con 10, 10, 10 y 10. Ay, 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 casi caía. Vaya, vamos a ver, Michael Jackson, usted dónde aprendió a bailar así, cuéntenos. Sí, porque chistino creo que le he enseñado. Sí, definitivamente. Espere, que ahí es el DJ, el que está mal. DJ, ponlo en el micrófono. ¿Volumen? DJ, el pelón. Hola, hola. Ahí es usted, Jose. Dime el payaso. Hola. Hola. Fui aprendiendo los pasos de él. ¿De quién? ¿De quién él? De Michael. Ah, de Michael Jackson. Fui aprendiendo los pasos de Michael. Hola. Hola. Y me los fui aprendiendo. Ay, Dios. Y también me iba aprendiendo cada canción. Y a mí me ha gustado bastante Michael porque, porque él es mi cantante favorito y, y me gusta porque, porque él habla inglés y yo quiero aprender inglés, para poder aprender. Ok. O sea, que prácticamente se sabe todo la letra también. Toda, ¿verdad? Y la letra, ¿se la han enseñado en la escuela o usted tanto escucharla? No, es que he puesto como, he puesto videos que tienen de la, de la letra. Ah, los subtítulos o los lyrics. Y de ahí fui aprendiendo como, como es que, que se, que se canta. Ah. Es chistin. Y de donde salió tan inteligente esta niña, vos, y de eso no tienes nada, vos. A la liana salió. Ah. A la madrastra salió. Salió al papá. Al papá. Al papá. Ah. A la suegra salió. No, pero entonces le dieron gato poliebre. Jajajajaja. Porque definitivamente. Ajá. Porque definitivamente no es tuya, chistin. Sí, es bien lista. Es bien lista. ¿Usted cómo hace, mamá de chistin? ¿Usted la deja, ella, como que hace lo que te gusta? ¿O usted le dice, esto hace? No, ella hace lo que le gusta. Lo que le gusta. Ok. Ella tiene sus músicas ahí que son las que ella elige, las canta y las baila y se las hace bien. Porque eco es buena para bailar, para cantar, para, para, para interpretar, para los chistes. Es que, miren, es que ayer, ayer, yo me quería dormir en el micro, pero esta luchita no me dejó dormir. Es que todos los chistes, que yo, yo venía así, dormido, supuestamente, va, y con los dientes pelados. Porque todos los chistes, contame un chiste bueno, va, contame un chiste bueno. ¿De los de ayer? ¿De los de anoche? ¿De los de anoche? ¿De los de anoche? ¿De qué es eso? Estaba. Ay, esto, DJ. ¿Por qué le van el volumen, pues? DJ Muela. Ay, no. Es que la sopa canta. Ay, papá. Ay, esta clase como que... Estaba una señora que tenía hijo y estaba viendo la telenovela. Entonces, llama el hijo. Hijo, ¿me puedes hacer un pan con queso? Y le dice el hijo, sí. Y entonces se levanta de la cama porque estaba en su cuarto. Se levanta y va a hacerlo. Y después, que bota un vaso plástico. Y le pregunta a la mamá, hijo, ¿queso no? O sea, preguntando qué fue ese ruido. Y le dice el... Y el hijo le quita el queso al pan. Y se lo lleva así. Y después, y la mamá, bien enojada, le dice a él, hijo, y el queso. Y le dice el hijo, mamá, ¿que no me dijiste el queso, no? Vaya, este... Es que definitivamente, mirá, Chistín. ¿Eres 8 años? Sí. Tuviera 18 a Luz, Chistín, y vos te quedaras mejor aquí en el 4K, definitivamente. ¿Qué le dice una piedra a otra piedra? Una piedra a otra piedra. ¿Qué le dice? Qué dura es la vida. Ay, ay, ay. Vaya, esta niña definitivamente se ganó los 10. Vaya, vamos a ver. Pero mirá que este sirve a los volúmenes, papá, porque ahí me están haciendo... ¿Por favor? Sí. ¿Por favor? Vaya, sí. O nos bajaron los DJs que vinieron a entrenarlos, o... O de verdad, Chistín, ni siquiera para eso, que no es talento. Definitivamente ni para alumnos sirvió Chistín en esto. Ay, no, Dios mío.